¡Suscríbete al canal! Hoy me pregunto cómo fue que esto pasó Que a mi cuello la soca llevó Estamos bajo el yugo o brazo De los caprichos y el eco del dictador Se encienden las cámaras Y empieza el show Pintiendo en tu cara estás ¿Te das cuenta? Que algo ya anda mal Cuando en tu vida no tienes elección Con una mano te alimentará Y con la otra vacía tus bolsillos Y con su rostro paternal Se mostrará Mientras esparce su mal No os des expresar Tu insatisfacción En enemigo te convertirá Si no aduras al dictador No intentes escapar Del régimen opresor Dentro de este corral estás Solo eres un peor No 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 Música Y Gajas repartirá a su pueblo mientras se lleva al caudal No voces criticar al grande benefactor Tus pares contratirán al grito del traidor No intentes cuestionar su sabia decisión Solo él nos puede sacar su envío en que nos metió No busques despertar a los borregos Que creen en la bondad del carcelero No hay forma de limpiar la putrefacción Asfixiado el pueblo está por su inmensa corrupción Su inmensa corrupción No hay forma de limpiar la putrefacción No hay forma de limpiar la putrefacción Estás en pie de guerra No importa contra quién Ya tienes una excusa Para hacer el mundo arder Tomaste una bandera para reivindicar Y encendiste la hoguera El show va a comenzar Música Has aprendido que chillar y batallar Es más efectivo que debatir y argumentar Música Nuestro objetivo justamente equilibrar Y nunca lo ha sido Solo caos querés causar Música Llama la atención Es tu única obsesión Más allá de tus reclamos Hay otra convicción No existe razón Que justifique el sin razón De tus modos violentos Y tu victimización Descubriste la pólvora Y la vas a usar Y con ella tus reclamos Vas a desdibujar Eres la herramienta Del poder Te utilizarán Para causar el caos Divide y triunfará Tú no tienes una dirección Te has vuelto irracional Repetir una afirmación No la convierte en verdad Con violencia en posición No se consigue la paz Mientras nos enfrentamos Ellos sus manos amasan Música 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 No tienes una dirección Te has vuelto irracional Repetir una afirmación No la convierte en verdad Con violencia e imposición No se consigue la paz Mientras nos enfrentamos Ellos tus manos amasan Y atrás es un juego de manipulación Enfrentándote al pueblo Y dividiéndolo Crees que tu lucha te va a liberar Pero ya nadie te escucha Te has vuelto irracional No 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 La inspiración brutal que corre por tus venas La necesidad de salir de esta condena Te han hecho creer una verdad y solo una verdad Te han hecho creer que su mentira es la única verdad Te han hecho sentir que en ti no hay nada de especial Te han hecho vivir en su tablero como una pieza más Te han educado indicándote el camino Para que nunca te despierta en tu destino Será siempre un peor, no tienes elección ¿Qué cuadro ocuparás? No es tu preocupación Pero ese impulso en ti no se puede parar Algo quiere salir, debes que despertar No eres más que un peor para sacrificar En esa inspiración está tu libertad ¡Gracias! 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 Yeah ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde voy? En este mundo seguir vivo Es andar en círculos Vivimos sumergidos En la decepción Ya no oímos los latidos De nuestro corazón Solo escucho llantos A mi alrededor Que se mezclan con el ruido Y la confusión Algo está pasando En nuestro interior Algo está gritando Es una revolución Entre tanta infelicidad No se puede vivir Entre tanta frustración Algo tiene que salir Hemos sido presos En un mundo vil Nos han engañado Para no salir Entre frío y muerte El amor y frivolidad Este juego perverso Debe terminar Interesinos Cinta Y Mala La reta de cifana Y dejar de alimentar Que nuestra energía vital Hace el mundo y su crueldad Ningún mal es para siempre Ningún bien tampoco lo es Nuestro destino está al frente Nada nos puede detener Nuestro destino está al frente Somos una llama en la oscuridad No hay viento en la tierra que la pueda apagar Es cuestión de tiempo para despertar Mientras estemos unidos Nada nos podrá parar Todo ciclo se termina El cambio es oportunidad A la vuelta de la esquina Está nuestra libertad Rotas serán las cadenas Nuestro será el poder Lejos quedarán las penas Cerca es el renacer 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 ¿Cuántas muertes hay en tu historial mientras presumes tu bondad? ¿Cuántos esplomas levantarás mientras se cae tu moral? Tus ejércitos has lanzado en el pasado para conquistar Con tus reyes y lagayos imponiéndote por la espada ¿Cuántas culturas aplastadas en el nombre de tu Dios? ¿Cuántas vidas masacradas en gas de sangre total dejó? Difundiste la ignorancia con tu dedo inquisidor Lanzaste infieles a las llamas Trajiste a la tierra el infierno Detrás de un mensaje de amor y piedad Traías la peste, el odio y la crueldad Cenizas dejaste imponiendo tu paz Quemaste y mataste, degollaste en nombre del amor No 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 ¡Gracias! 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 Darías la peste, el odio y la crueldad Cenizas dejaste, vivo miedo tomas Quemaste y mataste, regollaste En nombre de la paz Cenizas dejaste, vivo miedo tomas Quemaste y mataste, regollaste En nombre de la paz No vengo a agradarte Tampoco a socializar Yo te digo mis verdades Porque esa es mi voluntad Te acostumbraron a quejarte Ante toda incomodidad Y no sabes lo que es ganarte El respeto sin batalear Revolución Desde el sillón Sin guerras ni ambrudas Tu hambre es de atención Las causas que crees gustas Va con las modas del milenio Te sientes oprimido Y te vendieron una solución Mientras el mundo sigue sumido En la más siniestra conspiración En la más siniestra conspiración Revolución Desde el mar Desde el mar Desde el mar Le exiges protección Al dueño del corral Haces la revolución Haces la revolución Con la espada del verdugo Promueves la equidad Contando mi gasto el pan Mientras nuestros captores Te arrebatan la dignidad Hablas de libertad Hablas de libertad Desde el conformismo Hablas de progresar Mientras caemos a un abismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!